En InverTV, avance, avance de noticias. Dos ciudadanas del municipio de Inver denunciaron la situación crítica por la falta de agua. Veamos un reportaje por nuestra enviada especial. ¿Cuál es su sector? El sector número 5, la casa. Muchas gracias. ¿Qué piensas son que nosotros tenemos hoy 10 días sin agua en Inver? Y a nosotros, cuando nos van a cortar el agua, no nos avisan. Lo que tienen es un agua sucia, asquerosa, aquí en este pueblo, carísima, y no quieren dar el servicio que uno se merece. Es cuanto. En InverTV, avance, avance de noticias. InverTV, avance, avance.